Delfina García Moritán se lanzó como modelo y demostró que es una gran experta en moda. Por eso, causa furor con los looks cada vez que los publica en sus redes sociales. En esta ocasión, la hija de Roberto García Moritán, mostró cómo combinó su outfit negro con unas zapatillas Animal Print. Delfina García Moritán se sacó una selfie frente al espejo con unas leggings y top negros. Le sumó las New Sneaker Urban Leopardo de Chimichurri. Según la web oficial de la marca, son unas zapatillas de lona 100% algodón en color beige con estampado leopardo negro e interior en tono camel con textura piel de durazno. Cuenta con ojalillos negros personalizados y cordones a juego. Su precio es de 15 dólares. 990. Delfina García Moritán también se inclinó por el verde militar Delfina García Moritán luego se sacó una selfie con otras de sus nuevas zapatillas. En este caso eran las mismas aunque en verde militar. Los cordones son del mismo color y la suela, beige. El precio de estas sneakers es igual al de las anteriores. En ambos casos, se tratan de zapatillas veganas, es decir, no contienen ningún producto derivado de origen animal. De esta manera, la hija del marido de Pampita, dejó en claro que además de la moda, le da mucha importancia al cuidado de los animales. ¡Suscríbete al canal!